Música Música Ya está cerrada, encontré escándalos Música Y me marchará a la puerta negra Música Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que Dios te quiera Música Música Aunque pensar Que están no encerradas Música 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 ¡Gracias! 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 Ese es el paso del cascuro Ese es el paso del cascuro Si me tienes a bailar así que la rosa de veras Con el paso del cascuro que me mueve las calles Ese es el paso del cascuro Ese es el paso del cascuro Con los labios bailando, no me toco con el de los ojos Con el paso del cascuro, no me toco con el de los ojos Ese es el paso del cascuro Ese es el paso del cascuro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La vida en tu sufrimiento, y la niña de Dios, y la niña de Dios, y todo el amor A esta cumbia sí me gusta a mí, a esta cumbia sí me gusta a mí Por el que tiene un movimiento que, por el que tiene un movimiento que Se baila así, como yo, quédate, cuédate, para allá, para allá A mí se me gusta a mí, a mí se me gusta a mí Por el que tiene un movimiento que, por el que tiene un movimiento que Se baila así, como yo, quédate, cuédate, para allá, para allá A mí se me gusta a mí, a mí se me gusta a mí Por el que tiene un movimiento que, por el que tiene un movimiento que Se baila así, como yo, quédate, cuédate, para allá, para allá A mí se me gusta a mí, a mí se me gusta a mí Por el que tiene un movimiento que, por el que tiene un movimiento que Se baila así, como yo, quédate, cuédate, 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 qué, lo que tiene mis sabores, oye como suena la cordia, así no pasa el corazón, oye como suenan los tambores, así suenan mis sabores, oye como suena la cordia, así no pasa el corazón. ¡Gracias! Música 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 Vamos a ver, vamos a preguntar, ¿cuál es? ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Si tú no me quieres, dime lo que sientes Pero dímelo de frente Si tú no me quieres, dime lo que sientes Pero dímelo de frente Que a mí lo que me acabes de eso Debo saber lo que sientes A mí lo que me acabes de eso Debo saber lo que sientes Y si tú no me pareces eso Yo ya no te doy mal, es como si tú me pagas con eso Yo ya no te doy mal, es como si tú me pagas con eso Yo ya no te doy mal, es como si tú me pagas con eso Yo ya no te doy mal, es como si tú me pagas con eso Ayer me dijiste que tú no querías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú no querías Pero todo fue mentira Ayer tú dijiste que no querías y acabar con mi vida y el tuyo 65 millones de dólares yo ya no te do mi madre es供os y tú me pagas yo eso yo ya no te do mi madre es供os y tú me pagas yo eso y yo ya no te do mi madre es供os y tú me pagas yo eso yo ya no te do mi madre es供os ¿Qué te ha dado mi madre? 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 ¿Qué te ha dado mi madre Mentira, 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 mentira. Yo ya no te doy mal, descomodo Yo ya no te doy mal, descomodo Yo ya no te doy mal, descomodo Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy mal, descomodo Que mis ojos se respierten Con la luz de tu hermana y cada yo Adiós de mi hijo Mi madre no se muere que mi madre me devuelve Adiós de mi hijo Mi madre no se muere que mi madre me devuelve Adiós de mi hijo Mi madre no se muere de mi hijo Yo ya no te doy mal Adiós de mi hijo Todos día sin다 Nadie no se muere or Adiós de mi hijo Si los hijos de mi hijo Adiós de mi hijo Allí a mi hijo Adiós de mi hijo En mi corazón se convirtió en amarte cerca de mi cielo Habemos servido que siempre me muero, sea del amor Y siempre me muero, sea del amor Si tú observas el corazón, los dos de casa Habemos servido que siempre me muero, sea del amor Y siempre me enamoro, sea del amor Si tú observas el corazón, los dos de casa Habemos servido Habemos servido Habemos servido, como se me respira Con la luz de tu mirada yo Adiós me pide Y mi madre, que se muere, que mi padre me recuerde Adiós me pide De que eres un día, de que vas a juntarte, no me vaya a cumplir Adiós me pide Y ya para más que se con todo de amarte cerca de mi cielo Adiós me pide Un segundo más de vida para amarte Mi corazón debo encargarte Un segundo más de vida para amarte De que no adorarte sin te levantes Un segundo más de vida yo Adiós me pide Y si me muero, sea del amor Y si me enamoro, sea del amor Si te pido Hace ese corazón, los dos de casa Yo se pido Y si me muero, sea del amor Y si me enamoro, 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 sea del amor Y nos vamos con el ritmo de Evi Fresno, como lo van a andar ahí de todo el mundo, cerca de la pista. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete!